gracias por continuar con nosotros mi producción tratando de establecer esta comunicación con los tres de la habana me dicen que ya tenemos a una persona que quiere conversar conmigo buenos días buenos días su nombre bienvenido a la maquinita anillú anillú herrera gracias por estar con nosotros cómo estás anillú buenos días cómo está maite siguiéndote cada día más gracias y todo por tu labor transmite llega y eso es algo muy importante por eso decidí escuchar tu programa todos los días y verlo gracias te agradezco muchísimo estar contigo en esta comunicación muy importante soy venezolana a mucha honra amo a mi tierra es una de las causas por el cual he apoyado plenamente al presidente donald trump estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha hecho estoy totalmente de acuerdo con muchas labores que me interesan sinceramente te digo el racismo su forma lo que haya sido no me importa yo voy a mí y me ha convenido toda su labor presidencial y de hecho vi fluir muchas cosas buenas que hizo esa no es la pregunta era mi opinión si la pregunta que me dices tú en este caso si va a continuar la labor de cuba y venezuela que comenzó el presidente donald esa es una pregunta idónea que no se sabe pero sinceramente no lo creo ok no lo creo porque estoy viendo más popularidad más un poquito de lo mismo ok y como venezolana te digo que en venezuela se encuentra bloqueada completamente completamente ok que venezuela ahorita no está viendo fluidez a nivel económico ni apoyo internacional es lamentable con mis compatriotas que están sufriendo directamente toda esa dictadura todo el hambre toda la miseria pero si john biden no sigue con esta labor de tener a venezuela bloqueada va a desbloquear el gobierno no el pueblo a el gobierno que lo dirige le va a dar luz al gobierno igualmente que cuba y el pueblo seguirá sufriendo igual es decir que no confías en lo absoluto no confía en absoluto en para nada no confío me parece que es más propaganda que otra cosa un poquito más de lo mismo estoy al tanto de que ningún país tiene que meterse en los problemas internos de ninguno el problema radica en que ya estos son derechos humanos ok tanto cuba como venezuela ya no los tienen como humanos sino como animales los gobiernos el gobierno dictador entonces yo no confío en john biden no confío en su gobierno y tengo terror sinceramente en que me desbloqueen a venezuela porque si desbloquearán a venezuela y a cuba para que el pueblo vea otro aire otra luz uno dice apoyo pero van a desbloquear al gobierno para que sigan con su corrupción llenándose de millones y el pueblo comiendo de la basura igual o sea de las dos formas en resumida cuenta te digo que si desbloquean a venezuela o la bloquean igual el pueblo venezolano seguirá comiendo de la basura entonces es un tema muy muy doloroso anillú verdaderamente nos llena nos llena de mucho dolor porque conozco lo viví en mi propia piel en la dictadura castrista y conozco el tema de venezuela he trabajado durante estos 20 años con muchos venezolanos en los medios de comunicación y conozco la realidad tan triste que ellos enfrentan cada día y como ustedes teniendo una economía maravillosa tuvieron que decir adiós y enfrentarse a situaciones muy difíciles te agradezco mucho anillú gracias por estar con nosotros me dice me está diciendo producción que tenemos otra persona en yo o mar que también quiere conversar con nosotros bienvenido yo buen día pero bueno si me gusta bueno los días protegido para la pandemia exactamente buenos días y espero que tenga un lindo día mi mi igualmente él como gracias el comentario que quiero hacer es que por ejemplo vamos a olvidar lo del pasado vamos ahora a progresar y a seguir adelante con este nuevo gobierno de los eeuu y la razón que digo porque el señor bayon el presidente bayon va a acabar con la situación de venezuela y va a acabar con la situación de cuba eso lo siente mi corazón 100% y la razón porque porque él viene de de cómo te diría yo de un equipo donde donde ellos tumbaron al terrorista más grande del mundo que fue de bin ladín y lo pudo hacer obama y la razón es que te digo ese comentario porque eso va a seguir y y bayon si tiene una mano fuerte pero si es una cosa allí o en su punto yo lo respeto y lo respeto muchísimo como el de todas las personas que entran a comentar aquí en la maquinita usted lo ha dicho uno de los terroristas más perseguidos del mundo y el gobierno de barack obama consiguió erradicarlo sama bin laden que tanto daño le hizo a la humanidad no solamente a este país pero porque no hizo lo mismo con cuba porque no hizo lo mismo con cuba que está a 90 millas bueno olvídate de obama como te digo yo bailo en base la diferencia no vamos a hablar de que si le quiero preguntar le quiero preguntar lo siguiente también yo hay personas que dicen que este va a ser el tercer mandato de barack obama que el que realmente va a dirigir al país en los próximos cuatro años y yo respeto la realidad que decida la democracia de este país la voy a respetar de manera solemne voy a respetar el presidente que sea electo lo créanme que así va a ser pero hay gente que está diciendo que barack obama es quien va a dirigir el país durante los próximos cuatro años es excelente por si va a ser así va a ser en buen trabajo entonces porque para mí en mi opinión el señor trump era buen negociante pero no resolvió nada la razón que estamos esta pandemia es por dono trump mi opinión de tantas muertes que lo hubiera por ejemplo cogido iniciativas del principio y hubiera en el sentido parar o atrasar los vuelos o la relación que tenía fuera del país con china en general no no tuvieron esta situación pero a lo que vamos bairón bama cualquiera de los dos que está corriendo este mandato de día ahora desde hoy para adelante te garantizo que al final de sus cuatro años cuba va a ser libre y yo voy a tener la oportunidad de entrar y salir cuando me dé mi gana bueno si señorita yo lo que le puedo decir ante ese planteamiento que así sea porque lo que nosotros cada cubano que vive aquí en el sur de la florida en cualquier parte del mundo en cualquier parte de este país lo que estamos realmente necesitando y deseando es que sea en realidad esa dictadura que tanto daño nos ha hecho así que si usted dice esto si usted lo está viendo pues yo le digo que así sea ahora sí le diré que el 85% en la florida de los votos fue entre los cubanos mi opinión entre los cubanos el 85% yo nunca he visto la cantidad de cubanos que votaron demócrata por el señor Biden y eso es algo que es historial pues yo le agradezco muchísimo Gio le agradezco muchísimo su opinión y el tiempo que se ha tomado para comentar aquí en nuestro programa como también se lo agradezco a todas las personas que están conectadas a esta obra que tengan un buen día Gio y quiero también darle la bienvenida me están diciendo que tenemos a Omar Omar buenos días bienvenido a nuestro espacio que usted huina Joe Biden va a terminar lo que comenzó Donald Trump buenos días señorita mira yo pienso que este señor que estaba antes que yo está un poco perdido porque en realidad si busca en la florida la mayor cantidad de cubanos votó republicanos por algo ganó trono a florida exacto la gran mayoría en la ciudad de hay alía por cierto y ayer estaba escuchando esos datos pues votó a favor de del presidente de donald trump pero mi pregunta es usted cree confía en que Joe Biden pudiera terminar lo que comenzó donald trump esa ese deseo donde acabar es radicar de una vez y por todas la dictadura castrista mire no sé si no sé si fue en el primero no recuerdo bien el primero o segundo debate Donald Trump lo dijo cuando el cuando el cuando el cuando el problema de este cómo se llama el que el que el que del mandato de obama el terrorista este que mataron si osama bin laden biden no estaba de acuerdo con eso tron lo dijo biden en sus 47 años no ha hecho nada que va a ser ahora ahora un seguimiento más del mandato de obama y harry es abiertamente socialista ella lo que le va a dar es más aire a la dictadura de venezuela a la dictadura cubana a todas las dictaduras que aparezcan en latinoamérica como se está perfilando por ejemplo argentina como se está perfilando chile eso es lo que ellos le van a dar como se llama mucho aire mucha vida a esa dictadura este no sé absurdo pensar de que va a ir en 47 años no hizo nada allá de cuatro años él va a arreglar el problema no va a arreglar el problema no va a arreglar el problema de nada ningún problema porque Harris es la vicepresidenta es abiertamente socialista si los cubanos y venezolanos nicaragüenses muchas personas de latinoamérica han vivido en su propia piel el sufrimiento la angustia de regímenes totalitarios de dictaduras de dictadores que son criminales y que han acabado con esas sociedades y entendemos realmente y respetamos de manera solemne el dolor de de esas personas y entendemos el porqué mucha parte de la comunidad gran parte de la comunidad cubana y venezolana pues ha decidido ofrecerle su respaldo al presidente trump y confiar en que es el hombre indicado el mandatario indicado en erradicar esas dictaduras que tanto daño han hecho hay un pasado de dolor de muerte y eso hay que respetarlo marco muchas gracias por ejemplo ha dicho de que continuará las negociaciones de obama con cuba es una realidad es una realidad la dictadura castrista tuvo su momento no pueden decir que está este país no les dio la oportunidad de rectificar sus errores de cambiar su postura abusiva con el pueblo cubano tuvieron la oportunidad se la dio la administración obama y al final siguieron haciendo lo mismo no hicieron ningún tipo ni la más mínima concesión para darle el bienestar al pueblo cubano